No, no somos por teléfono, señor. Qué raro, che, no puedo. Atendé a ver quién es. Nadie de la noche y mi mujer en la calle. No lo puedo creer yo esto. Hola. Hola, buenas noches. El señor González. Sí, adelante. Acá, doctor, ¿cómo le va? ¿Qué dices? ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? Yo me asiento, por favor. Bueno, gracias. Me viene el fenómeno. ¿Por qué? Cuénteme, ¿qué le pasa? Eh, mi amor. ¿Veo la pastilla que usted me dio? Sí, viagra. Sí, está despacito que está la... Sí, sí, sí. Bueno, la tomé. Sí, tomé esperando que mi mujer estuviera, como de costumbre, está ahora siempre está en casa, y mi mujer no vino, no está, y yo me tomé la pastilla. ¿Cuánto vas a ver la tomó? Ella hará, no sé, una hora. Uy, una hora, se le va a pasar el efecto. Y de eso estoy hablando, qué agro. Mi mujer no está, la día de noche, mi mujer siempre está acá, yo tomé la pastilla y ella no, no está. ¿Y tú no se voltea la mucama? Para eso no necesito viagra.